Todo el poder del aparato gubernamental y el tiempo se le vinieron encima a Ale Gutiérrez, alcaldesa de León, Guanajuato, quien ha tomado la determinación de enfocarse exclusivamente en la reelección, dejando de lado así todas sus aspiraciones a contender por la gobernatura al Estado de Guanajuato. Esto, claro, ha sido muy celebrado por cierto sector militante blanqueazuro, quienes apoyan a Libia Deniz, la bendecida de Diego Silué, para sucederlo. Pero no crean ustedes que ellos son los que más han celebrado esta determinación. ¿Adivinen quién? Son los morenos. Sí, ya que consideran que Libia Deniz no es un perfil fuerte que pueda mermarles la conquista del corazón de México. Que pueda mermarles obtener la joya de la corona. Guanajuato. Pero no se crea. La decisión más fuerte la tenemos usted y yo. Y todos aquellos que salgamos a emitir nuestro voto en el 2024. Ese voto de confianza que habrá de ser para el perfil más idóneo y con mayor capacidad y sentido común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!